bueno ya estamos otra vez aquí en otra batalla que tal juanjo y además has cambiado de escenario estás dentro de despacho pero nos has montado otro set cuéntanos tenemos que probar tenemos que probar juanjo y yo vivimos en galicia en el noreste de españa y él en santiago de compostela 55 60 kilómetros así que haremos haremos algún experimento en la lista de la de cosas pendientes bueno y hoy que empezamos como nueva temporada no después de un parón veraniego que yo creo que los dos necesitamos hemos estado como mes y pico sin subir vídeos ni batallas pero hoy quería empezar fuerte porque creo que en estos momentos de incertidumbre económica que vienen no él a veces es radical en el mensaje allí puede ayudar a mucha gente entonces hoy vamos a reflexionar sobre cómo tener éxito siendo arquitecto y creo que no sé porque no hemos hablado previamente no tengo muy muy claro cuál es el planteamiento de juanjo ni qué es lo que va a pasar pero esta es la idea por lo menos juntarnos debatir y ver qué pasa pues yo te cuento un poco lo primero que me llega a la cabeza con respecto a esta idea yo creo que muchas veces en algún día profesional de arquitectura los profesionales de esto vemos la cuestión desde dentro como queremos tener éxito resolviendo nuestras necesidades pero la clave es resolver las necesidades de los clientes de aquellas personas para las que trabajamos las motivaciones por lo mejor es que una persona se acerca a esa carrera pues es buscar reconocimiento buscar éxito buscar cargarse la vida con esto y eso está muy bien pero hay que dar un paso más del paso más es salir de dentro de uno mismo y decir oye cuáles son las necesidades los problemas los puntos de dolor el pain point que muchas veces se dice en inglés de los clientes de aquellas personas para quién quieres trabajar y cómo puedes crear valor para esas personas o resolverles su problema yo creo que ese es el principal cambio de perspectiva que es necesario desde la profesión para salir de la fase creativa de la fase interna a la fase externa es decir estar como conectado con las necesidades de los clientes pues a mí me vienen dos ideas la primera y en un punto y seguido y te explico primero la primera reflexión es es posible tener éxito siendo arquitecto es decir es es posible como pregunta no tener un estudio de arquitectura de éxito salir en no sé habrá gente que quiere hacer museos otros quieran salir en revistas y otros querrán hacerse ricos entonces primera reflexión cuál es la propia definición del éxito de cada cual entonces es posible yo respondería clara y rotundamente si es posible es claro y notorio que hay arquitectos famosos y arquitectos exitosos arquitectos que salen en revistas y arquitectos que son millonarios entonces si es posible que otros lo hagan porque no lo vamos a conseguir no esa sería para mí esa primera reflexión el punto y seguido cuál sería que me frunces el ceño deja de terminar pues el punto y seguido sería para mí tener claro cuál es mi propia definición del éxito es decir el éxito para mí es salir en revistas el éxito para mí es hacerme millonario el éxito es para mí poder hacer esa arquitectura con la que siempre soñé porque en función de cuál sea la respuesta a esa pregunta yo tendré que hacer una determinada un plan el que sea y en función de eso entonces esa sería en la segunda cuestión y la tercera y si me preguntas a mí paula no crees que es posible pues yo fíjate yo en estos momentos creo que mi contestación sería súper rotunda de no es posible no tener éxito si ese es tu objetivo y entonces ahí podrá haber algunos que digan cómo se pasa o esta tía de que va porque yo no estoy consiguiendo el éxito que me gustaría tener que me cuente que será y podría haber un montón de pepitos grillos contestando no o rebatiendo esa afirmación y por qué digo esto de no es posible no tener éxito el que sea cual sea cual sea tu definición del éxito si no y si si ese es tu objetivo porque para mí es un tema de una relación mental contigo mismo es decir si yo tengo claro dónde estoy ese punto a tengo claro dónde quiero llegar ese punto b y tengo claro que es posible y ya hemos rebatido al principio que es posible porque es claro y notorio que otros lo han conseguido ya no es cuestión de si lo voy a conseguir o no es cuestión de cuándo lo voy a conseguir entonces estoy en un estado mental en el que mi a mi mente ya le estoy dando por sentado que lo voy a conseguir no sé si va a ser hoy si va a ser mañana dentro de tres meses dentro de tres años o de 30 entonces y vuelvo a la reflexión del punto a y el punto b donde estoy hoy y qué tengo que hacer para llegar a conseguir ese éxito que yo querría y ya en tronco con lo que tú me decías y tiene que ver con para mí siempre es desde esta parte de la esencia no yo me conozco tengo claro dónde estoy quién soy quién soy a nivel personal quién soy a nivel de persona y me proyecta futuro para tener claro o claridad como a mí me gusta siempre decirlo a donde yo quiero llegar y salgo de mí y me empiezo a poner en el sitio del otro es decir vale para conseguir tener un negocio exitoso vamos a ponerle el apellido de arquitectura pero me da igual esto vale para coaches para abogados no al final es a quién le tengo yo que vender porque es que el motor de un negocio son las ventas y si el motor de un negocio son las ventas tengo que tener claro quién es esa persona a la que tengo que convencer o generar la suficiente confianza para que me compren y ahí es donde nos ponemos en el punto que tú decías que es tengo que analizar quién es esa persona salir de mi ego que esto suena muy místico y creo que nuestra profesión hay mucho ego además salgo de mí para proyectarme en cómo te puedo ayudar a ti y en el cómo te puedo ayudar a ti es donde entra para mí el discurso de yo que te tengo que contar que no quiere decir con esto contar ni embaucar ni engañar ni convencer sino que tengo que comunicar yo para conseguir generar la suficiente confianza como para que tú estés en condiciones de valorar que a lo mejor yo soy la persona indicada para mí que me contraten a mí esto me gusta llamarle comunicación estratégica efectiva porque comunicación estratégica efectiva porque para mí fue un gran descubrimiento es decir yo descubrí muchos años después de estar ejercicio como arquitecto que el motor de un negocio son las ventas porque al principio no tenía esa necesidad de salir fuera a buscar clientes cuando de repente me caí del guindo y bienvenido sea que lo haremos no y me di cuenta de que hay que ser proactivo en hacer que las cosas pasen es como ese cuenco de bola en que tú mueves una bola y de repente todo el sistema cambia y se mueve no cuando tú empiezas a ver las cosas en vez desde aquí las ves desde aquí el el conjunto cambia y entonces en ese sentido para mí fue un gran descubrimiento la importancia que tiene la comunicación a la hora de conseguir cerrar un cliente que es vender en el fondo y eso tiene mucho que ver con lo endogámicos que somos y lo visuales que somos porque tenemos una actividad profesional muy visual muchas veces y nos olvidamos de comunicar nos olvidamos de comunicar con lo que decimos pero también con lo que escribimos en cualquier canal digital no yo creo que una hilando un poco esto inicialmente la parte importante es lo que decías de la definición del éxito cómo vas a alcanzar el éxito si no lo has definido y tenemos que asumir que esa definición de éxito es variable para cada persona no a lo mejor una persona que tiene el éxito de una manera y otra lo define de otra manera tanto lo personal como lo profesional y es ahí donde se dan la mano estas dos cuestiones que hablábamos lo de para adentro y lo de para afuera tienes que definir el éxito para ti de una manera que tenga sentido para ti que encaje con tus valores tus principios y de forma cómo crees que debes ejercer la profesión y hacerlo encajar con algo que cree valor para el cliente y genere pues es la clave un poco de todo no hay una frase famosa que es la de que para aquella persona que no sabe a dónde va ningún viento es favorable efectivamente está en mi web esa frase es de seneca es de seneca efectivamente ningún viento es favorable para el que no sabe dónde va porque aunque haya un viento que te empuje si te está empujando a un sitio que tú no has decidido que quieres ir pues ese viento realmente no es favorable entonces eso es lo primer punto es definir el éxito una persona puede decir no pues para mí el éxito es hacer dos obras al año con tranquilidad y que me den para vivir y nada más otros que no no para mí es éxito es estar en las portadas de todas las revistas para mí es éxito que todos los profesionales de mi zona me tengan en estima y sepan que yo soy una persona de referencia son miles de definiciones de éxito que viven en la cabeza de cada persona entonces el punto mágico y ese trabajo que hay que hacer y que en este canal es una cosa que tú trabajas y picas mucha piedra en esa dirección de buscar ese punto que coincide con la definición de éxito personal y cada vez encuentra ese punto que permite crear valor para el cliente y que el cliente sea la vez quien te impulsa no sea el viento que te impulsa una vez que sabes a dónde vas y hablando de viento yo de repente me viene a la mente la veleta es decir por eso yo hablo de claridad porque cuando tú es muy es un ejemplo muy paralelo a la frase de séneca no la veleta siempre está a merced del viento una vez vas para allí otra vez va para allí pero cuando de repente tú tienes esa claridad a nivel interior que tiene que ver con temas quizás más de autoconocimiento y de vivir con más consciencia fijaos qué poco arquitectónico es esto esto es la paula coach pero pero esa parte de claridad a nivel interno llega un punto en que ya no eres una veleta sino que estás con un mapa una brújula y tienes súper clara la dirección y cuando encuentras esa claridad ya no hay quien te pare porque sobre todo cuando tienes claro que es cuestión de tiempo entonces como es cuestión de tiempo ya no es cuestión de si lo voy a conseguir o no y ahí también está ese juego de capas de cebolla de esa relación que tenemos con nosotros mismos no de creencias limitantes de no soy suficiente o es que no me gusta que cada uno tenemos lo nuestro nuestras infancias nuestras historias que hay que sanar y eso también tiene mucho que ver con cómo vamos a ir creciendo autosaboteándonos que habrá cosas que haya que solucionar y al final nosotros somos nosotros y nuestras circunstancias nuestro negocio es totalmente distinto al de cualquier otra persona por eso tenemos que tener claros no sólo esa propia definición del éxito sino encontrar cómo hacer que el puzzle funcione para mí porque puede ser un puzzle no tienes las piezas es claro y notorio que el puzzle puedes llegar a terminar de montarlo pero hay gente que es muy rápido y consigue montar el puzzle en tres minutos y otros necesitan tres años pero eso son las dos cosas que hay que tener el tiempo y la dirección la perseverancia porque si a veces el éxito se construye a base de nos es decir si tú decides trabajar durante un tiempo en una dirección y dices pues me voy a convertir en el profesional de referencia de los certificados energéticos y trabajas durante seis meses o un año en esta dirección y el año después viene un amigo te dice oye me ayudas a hacer un plan parcial y dices ostras pero si yo estoy posicionándome con el tema de los certificados energéticos que hago haciendo metiéndome en urbanismo por poner un ejemplo no es decir es no sólo tomar esa decisión es decir quiero ir por aquí sino de ser perseverante y continuar por eso pero es que yo creo que tenemos que ver un poco con la perspectiva de lo que pasa en otros negocios no si yo mañana voy al zapatero y le digo oiga podría usted venderme una carta de manzana el zapatero me va a mandar a paseo porque me hace cartas de manzana me va a coger una ya pues mira a lo mejor puedo hacer una aquí corriendo debajo del mostrador y hago una carta de manzana de dos por tres eso esa definición y esa perseverancia es lo que hace que al final te acabes posicionando en tu mente la mente de tus clientes y al final una de las partes importantes de tener éxito es generar eficacia en tu tarea no es una tarea que conoces que te gusta que estás familiarizado con ella podrás hacerla bien podrás dar respuesta a las actividades de quien te lo pide y aparte hay gente que te satisfecho por hacerlo cada vez mejor porque si un día estoy haciendo un trabajo de un tipo y el día siguiente un trabajo de un tipo contrario pues estaré siempre aprendiendo y haciéndolo mal me sentiré horrible y mi cliente tendrá muy mal servicio esa definición yo creo que es clave y esa definición necesita de un proceso reflexivo importante y eso es lo que hay que hacer cuenta que trabajar en reflexión y en dirección estratégica y tomar las reflexiones que hay muchas veces hacemos aquí las que antes tuvo tu programa con la gente que te sigue para el programa no es tiempo perdido todo lo contrario es como ponerse es como salir a la carretera sin saber dónde va uno y luego hay otra mira me viene otra comparativa esto a veces lo también es un ejemplo que utilizo a veces no es muy habitual desde repente te piden te encargan en la reforma de un local comercial o de un bar o lo que sea tenemos como muy integrado que para emprender en otros negocios hay que invertir es decir yo alquilo un local eso me exige una inversión para poder pagar a los técnicos para poder pagar la obra tendré que conseguir esa cantidad de dinero y me la podrá prestar mi familia tendré que recurrir a la financiación en un barco no pero yo creo que está como muy instarado en la sociedad que cuando uno quiere arrancar un negocio necesita invertir yo siempre digo no que parece un chiste tiempo energía y dinero pues que es la verdad en función de cómo tengas de cuánto tengas en la tarta de cada uno de los ingredientes vas a poder ir más rápido porque obviamente me da igual que sea para montar en un bar que para montar un negocio de arquitectura fíjate acabo de grabar una entrevista de un chico que se iba que lo dejó todo se fue de españa y se fue a vivir a chile empezó de cero entonces vale cómo haces te vas a otro país es tablón no borrón y cuenta nueva entonces no es lo mismo empezar con apoyo y contactos que sin apoyo y sin contactos no es lo mismo poder empezar teniendo cierta cantidad de dinero ya no digo ahorrado sino con capacidad de financiación porque puedes invertir a lo mejor en publicidad que no es decir cuánto tenga de tiempo de energía y de dinero va a condicionar mucho también los resultados de mi negocio pero para mí la consecuencia última no la reflexión última es hay que estar dispuesto a invertir porque si no estás más como instalado en un modo víctima de que mal está todo entonces el que haya entrado aquí a ver que le diéramos la en 15 minutos la solución mágica de cómo hacerse millonario cómo ganar concursos de arquitectura o lo que fuera que estuviera pulsando cuando llegó cuando pinchó para ver este vídeo por siento decirte que no hay fórmulas mágicas es decir se puede para mí es más este este sentimiento no el comunicarlo es claro y notorio que se puede ahora tendrás que encontrar pues eso cuál es tu propia definición del éxito y crear tu propio mapa y tu propia ruta dentro de tu propio mapa fíjate fíjate curioso que pasa muchas veces incluso en los entornos personales o familiares si te cuentan que menganito va a montar pues cualquier negocio físico pues va a montar un bar va a montar una estrategia va a montar un taller mecánico y dice que se va a bajar 60.000 euros en la reforma y 50.000 euros en la reforma en un negocio una hipoteca pero a todo el mundo le parece normal que cuando alguien empieza a hacer algo de de actividad en redes sociales o hacer un poquito de marketing pero eso no tiene resultados que producen pues oye porque le estamos diciendo estamos entendiendo que un negocio físico convencional puede invertir 100.000 euros o 50.000 euros en montarse y establecerse y tardar unos años en producir el rendimiento que es lo lógico y normal pero en cambio en cuanto estamos produciendo el contenido no le damos tiempo a madurar y creemos que haciendo tres post en facebook vamos a tener una cola de clientes a la puerta del estudio eso no es así nada de software funciona el contenido funciona pondremos por aquí pero no pondremos por aquí perdona que te corto pondremos por aquí la enlace a la entrevista de ramón cuenca que fue una de las primeras entrevistas que hice en el canal y una de las personas que trabajó en uno de mis primeros programas en el bootcamp arquinomada que es un programa así como súper comprimido un poco no para encontrar esa claridad y empezar por lo menos a arrancar y dar tus primeros pasos y a mí me gustó traer en aquel momento a ramón porque ramón tiene un estudio muy exitoso en una ciudad como jerez que tiene que tiene una tasa de paro no está en andalucía al sur de españa una tasa de paro brutal y sin embargo y una de las cosas que él decía es que montar un estudio arquitectura es una carrera de fondo que no puedes buscar tener resultados a lo mejor el primer año no porque ya no sólo termino la carrera estoy más o menos bien formado que yo creo que los profesionales salen en españa al menos muy bien formados sino que necesitas rodarte no pues aprender a gestionar el negocio aprender de impuestos de mil cosas que a lo mejor en la carrera no te han contado marketing a ventas pero es una carrera de fondo y os invito a que veáis la entrevista porque muchas reflexiones que salieron allí son súper interesantes si la dejamos abajo en los comentarios para que la veáis porque es muy bueno eso no quiere decir que venga con esfuerzo es decir para mí es la importancia el compromiso y la consistencia es decir cómo esto esta es una pregunta poderosa como a mí me gusta decir cómo estoy yo de comprometido con mi negocio de 0 a 10 yo tengo un nivel de compromiso 5 yo tengo un nivel de compromiso 7 o sin lugar a dudas tengo un nivel de compromiso 10 porque sí sí la respuesta es que no tienes un nivel de compromiso 10 la pregunta que vendría después es qué tiene que pasar para que tu nivel de compromiso con tu propio proyecto de desarrollo profesional según 10 y a lo mejor ahí de repente salen cosas y tienes que cambiar cosas en tu vida o en tu negocio pero esa es una gran pregunta yo creo que con la que podemos cerrar cuál es tu nivel de compromiso porque lo que yo tengo claro es que los que tienen éxito si hay algo que tienen es compromiso compromiso ahora inversión trabajo trabajo inteligente yo no quiero decir trabajo yo creo que trabajo inteligente porque no es tanto como trabajar mucho mucho sino trabajar inteligentemente para maximizar resultados minimizando esfuerzos yo quiero pensar que esa es mejor manera de trabajar ostras que de una moto pues lo dejamos aquí os invito a suscribiros al canal en otra batalla seguiremos ahí reflexionando sobre este tipo de cuestiones os invitamos a que nos sugiráis más temas de batallas porque ya llevamos un montón de batallas y la verdad es que nos ayuda un poco que nos ayudéis y os invito a suscribiros en el área de recursos de arquinómadas que tenéis ahí un montón de casi somos 300 después de año y pico no pico y pala esto es prueba de compromiso y de como a mí me gusta decirlo la ley de la causa y el efecto los resultados vienen como consecuencia de las acciones bueno pues nos vemos en la siguiente batalla buen día para todos ah